Jugo naranja. Bueno, ¿qué no se puede explicar de esto? Lleva muchas etapas, está el proceso casero y el proceso industrial. El industrial es un poco mucho más complicado que el casero, ya que es mucho más fácil y también guarda más las vitaminas. El industrial se tiene que seleccionar la naranja, sacarle todas las cosas y buscar una buena naranja. Después sigue al proceso del lavado, que se tiene que sacar los insecticidas, los residuos, las bacterias. Y después se diría el proceso de elaboración, ya la extracción y filtración del jugo de naranja, que se puede hacer con una máquina así doméstica, manual, o una eléctrica, o también una máquina industrial. ¿Y por qué eligieron el proceso de jugo de naranja, chicas? Digamos que los vi muy interesantes, digamos, sí, porque digamos que... Para que las personas se entieren de que... ¿Cuál es el proceso más saludable? Sí, el proceso más saludable y los beneficios que nos trae y todas esas cosas. ¿Y esto podemos hacer en casa, por ejemplo, así, no? Que no tengo nada de esto, ¿puedo hacer en casa? Sí, se puede, sí. Por ejemplo, el casero, se puede, sí, sí. El casero es mucho más fácil de hacer, obviamente. Sí, y además ahí tiene más vitamina y todo. Por ejemplo, el casero, uno puede seleccionar las naranjas, lavarlas, pelarlas, picarlas en trocitos, ponerlas a licuar, digamos, y esperar a que quede como espeso. Después, si uno quiere agregarle agua o azúcar, le agrega. Y ahí, la forma más sencilla de hacer. Bueno, nosotros en este proyecto nos juntamos a hacer un día en la casa de él y esto hicimos nosotros y esto hizo la profesora. Acá, para empezar con el proyecto, primero hay que esterilizar el frasco. Luego de que se ponga una bonja con agua. Luego de que llegó al punto de ebullición, se deja 10 minutos para que el frasco se esterilice. De ahí, se recomienda cortar los vegetales en un plato de vidrio, pero como nosotros no teníamos el plato de vidrio, cortamos en uno de cerámica. Porque como esto tiene que durar, la madera contamina demasiado los vegetales. Bueno, entonces cortamos en corte juliana para que entre mejor en el frasco. De ahí le dejamos un rato y pusimos otra olla. Aparte del que estaba calentando con el frasco, pusimos otra olla. Luego que llegó a su punto de ebullición, le pusimos los vegetales. De ahí pasaron 5 minutos, que bajó la temperatura de la olla y tuvimos que esperar que vuelva a ebullicionar. Y de ahí esperar que se hiervan los vegetales. De ahí se sacan los vegetales, se ponen un bol con agua fría. Para que no pierda su color y textura, ni forma, nada. Se deja un tiempo eso. Luego se saca el frasco, se espera que se enfríe porque sale muy caliente de la olla. Y cuando se enfría el frasco, se empiezan a calar los vegetales. Se pone pimienta o todo lo que ustedes quieran poner en los vegetales. Nosotros pusimos pimienta nomás. Luego en otra olla aparte, se azucararon 3 ollas distintas. En otra olla aparte, pusimos vinagre con sal, azúcar y pimienta, que luego se carga en el frasco. Después que están todos los vegetales acomodados, se carga el vinagre en el frasco y se le envuelve en un trapo y se vuelve a poner en la misma olla donde hirvió el frasco con agua distinta. O sea, se cambia el agua, se vuelve a poner otro agua. De ahí se deja 40 minutos. Luego se saca y se produce un envasado vacío, que es cuando choca la temperatura ambiental con la decocción. De ahí se recomienda esperar 2-3 días para consumirlos. ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Esto puede ser cualquier persona? Puede ser cualquier persona. Nosotros elegimos un método casero. ¿Cuánto tiempo tarda esto en vencerse, más o menos? Y la fecha de vencimiento puede... Si se mantiene cerrado y conservado al vacío, puede durar hasta dos años. Muchas gracias chicos, felicitaciones. Esta es una silla de ruedas mecánica, digamos así, porque tiene el resto de varias sillas reutilizadas. La fabricación se basa en que para darle acceso a las personas que no tienen el dinero para comprarse una silla de ruedas, bueno, entonces reutilizamos los materiales que se encuentran en distintas zonas para crear una silla de ruedas. ¿Qué reutilizaron en esta oportunidad? Para los que te están escuchando más que nada, ¿qué reutilizaste? ¿Qué reutilicé? Reutilicé una silla de colegio, un sillón de playa y las ruedas de una bicicleta y compré unas rueditas. ¿Cuánto tiempo tardaron en hacer esto? Tres semanas. ¿Cómo surge esta iniciativa? Esta iniciativa surgió en el colegio, acá. Estábamos hablando con la profesora, la cual nos dice que teníamos que buscar algo tecnológico, algo nuevo, algo innovador. Y bueno, surgió la idea de hacer una silla de ruedas, ya que hay mucho movimiento de las sillas de ruedas que se reutilizan. Y bueno, decidí hacer esta silla de ruedas y logré tener este proyecto. ¿Quiénes pueden usar esta silla de ruedas? Una persona que tenga entre 50 y entre 48 kilogramos. Se hizo más para una persona de mediana estatura, con no tantas proporcionalidades de peso. Bueno, eso nos decía la profesora Fariña, ¿nos hablamos de una persona con limitaciones físicas totales y no parciales? Sí, sí, sí. Se hizo más por las proporciones de la silla. En todo caso, si salía con otra silla un poquito más grande, abarcaría un poco más de peso. ¿Y esto, hay otros modelos? ¿Cómo se inspiraron en este modelo? La idea era reutilizar algo que se podía encontrar. Se vio más como una visión e hicimos como 14 dibujos de la misma y nos quedamos con la más sencilla, más práctica. Si con otras sillas se pudiera hacer uno así, se tendría que cambiar algunos ajustes. Como esto sería un poquito más grande para que la persona que utilice pueda apoyar bien los brazos, para que tenga mayor seguridad y que ninguna parte del cuerpo corra riesgo con él. ¿Y esto es costoso? No, se utilizó más, más caro que se había comprado la silla de ruedas, las rueditas, que salieron 200 pesos. La mayoría de lo que tiene la silla es recolección y fue donación.